Unidos en oración. Gracias oh Dios por este viernes. Gracias por este viernes que hoy celebramos y por el fin de semana Señor que ya comienza. Un fin de semana Padre donde sabemos que estarás presente en todas nuestras vidas. Señor nuestros corazones están cargados de preocupaciones pero también de pedidos. Señor pedimos por los enfermos en este día. Recordamos a Idalia Díaz, James Tamayo y Gilberto Resendi Señor que se encuentra muy grave consecuencia de un accidente. Y también Señor por todos aquellos que piden de nuestras oraciones a través del mundo entero. Nos unimos a María del Carmen Bejarano que pide que oremos por todos los enfermos de cáncer. Por Mariana Maciel Bustamante que pide por su familia. Pedimos también por Señor por Daniela, por la niña, por su pierna y también por el papá de Luis Labrador. Así lo pide Doris. Señor te pedimos por la sanación de María Eugenia Cuevas. Ayúdala en sus padecimientos. Ayúdala en sus dolores Señor. Como también te pedimos que sanes a Beatriz del Carmen Paz. Señor Rafael García pide por su madre y por su hermano Raúl. También María Caldera pide por su hija que se siente mal. Norki Silva pide por su sobrina Isamar y por su padre que Dios lo sane. Mariela Gómez pide por Miguel Alejandro Gómez por su salud y su sanidad. Como también Zayda Josefina Villasmil de Martínez pide Señor por Douglas Farra y Dulesca Martínez. María Guadalupe Moreno pide por su hija Omairi y por sus padres, por sus hermanos y por sus sobrinos. Padre qué hermoso, qué hermoso que estamos unidos a través del mundo entero. Qué hermoso que tú creas la tecnología y das la sabiduría a los seres humanos para que podamos ser creativos en la tecnología y así podamos unirnos como lo va a ser en la eternidad donde estaremos juntos. Finalmente Señor, nos unimos al dolor y a la pena de Ángela Rivera, nuestra amiga, hermana en Facebook y toda su familia quien hoy perdieron a Fernando Reyes. Hemos orado por el Señor en los últimos días y te pedimos Señor que le des a él el descanso eterno y que brille para él la luz perpetua, que su alma descanse en paz y el alma de todos los fieles difuntos. También te pedimos por Doña Anita, su esposa, por Ángela y por toda la familia para que le des el consuelo en la vida eterna. Finalmente Señor, te pedimos por todos nosotros. Te pedimos Señor que tú nos concedas un fin de semana seguro y tranquilo. En tus manos nos ponemos Señor, somos tuyos y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descenda sobre ti, sobre toda la humanidad y sobre mí hoy y siempre. Amén. También felicitamos a aquellos que hoy Señor cumplen años al Padre Pedro Suárez, a Katy Ceballos y a Aida desde Florida para que tú los bendigas y tú los cuides. Que pasen una feliz tarde y un bonito fin de semana. Amén. Que nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios nunca cambia, quien a Dios quiere, nada le falta, solo Dios basta. Que nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios nunca cambia, la paciencia, todo lo alcanza, solo Dios basta. Que nada te espante, todo se pasa, Dios basta.